Cada día es una experiencia nueva por mucho que tengas tu rutina hecha y eso es lo que más me ha gustado aquí. Y con el sueldo de 20 horas te permite vivir bien, o sea, vivir como una persona que trabaja 40 en España, tienes una vida de puta madre. Me llamo Josep Mentrit Jiménez, soy Pep, para los amigos. Tengo 19 años y soy de Barcelona. ¿Dónde estás viviendo ahora mismo? Ahora mismo estoy viviendo en Gold Coast, en el suburbio o barrio de Broad Beach. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Llevo ya casi cuatro meses. ¿Cuándo te vuelves a España? En un mes y medio, porque se me ha acabado la visa y me voy a Indonesia a viajar un mes y medio. En un mes y medio hago un mes a Indonesia y medio a Vietnam. ¿Y has estado estudiando aquí en Australia? He estado estudiando un curso de inglés, porque mi inglés no era suficientemente bueno para mí y me vine a mejorarlo. ¿Y qué tal aprender inglés en una escuela? ¿Qué te ha parecido la peli? Bien, bien, bien. A ver, me ha gustado. Tampoco era una cosa muy dura, no os creáis que es ir a una universidad o algo. Pero bien, bien, bien. Me ha gustado. Más que nada conoces gente, los profesores son bastante risas, si tienes suerte, y te lo pasas bien en las clases. ¿Y cómo ha mejorado tu nivel de inglés desde que llegas a estudiar ahora? Mucho, mucho. La verdad es que sí. Más que nada también en hablar, la soltura del hablar. Yo cuando llegué aquí decía ¿How are you? y poco más. Y nada, y ahora bien, bien. ¿Y por qué te vuelves a España? Yo porque tengo que empezar la universidad. Acabé el bachillerato, no sabía qué hacer con mi vida y decidí con un cambio de aires, pero tengo claro también que quiero hacer una carrera. ¿Y te gustaría volver a algún día a otro año? Sí, sí. Tengo clarísimo que cuando acabe la universidad me vendré un añito, si puedo aún más. ¿Por qué no elegís a nosotros? Yo os elegí porque me encantó vuestro blog, cómo estaba estructurado, estaba todo muy claro qué había, encima el desglose de las ciudades, explicabas muy bien todas las ciudades, y eso me encantó. Y a mí me gritaba mucho el surf, y ya vi lo del surf, ya os pregunté a Fran por casualidad. Me acogisteis muy bien desde el primer día que mandé el primer email, ¡hey cómo va esto! Y nada, es que ni directamente tampoco ni me iré a otras agencias, porque ya me gustó, sois como una familia. Las otras son un poco más grandes, yo que lo he visto aquí en Gold Coast, están bien, pero son más grandes, es decir, eres un pez en un mar, lleno de más peces. Y vosotros no, vosotros es como una granja y los cuidas, exacto. ¿Has estado trabajando aquí? Cuando yo llegué aquí, como he dicho, no hablaba inglés casi, entonces la primera semana estuve buscando como un loco, como podía, y encontré limpiando de dishwasher un sitio de comida rápida, y nada, al cabo de tres semanas que me puse a buscar bien otra vez, y encontré de cleaner. Que ya me pagan mejor, me pagan 19 en ABN, y realmente es que es un trabajo que no es desagradable para nada, y que mucha gente hace. Entonces, ¿cuál es un poquito contra el trabajo? Sí, no mucho. También es verdad que le tienes que meter caña. Tú si estás en el sofá, no vas a conseguir trabajo. Esto es meterle caña, tener claro que tú quieres un trabajo, y ir cada día, insistirle, ser pesado, sí, yes, yes, vino ayer, tal, y lo vas a conseguir. ¿Has conocido australianos aquí en...? Muy pocos, muy pocos. La verdad, bueno, vivo con dos, pero son gente mayor, tendrán unos 55, que voy con él aquí cada día a surfear, y con el otro es un señor mayor también, que tiene unos 60 y pico, y nada. ¿Te ha parecido fácil hacer amigos aquí? Sí, pero no como me creía, pero por ejemplo, sí que es verdad que vosotros con un salto a Australia, con toda la gente de ahí, me llevó de puta madre, y me llevó buenos amigos, yo creo, y en Gold Coast también muy buenos amigos, la verdad, casi hermanos. Vivo con dos australianos, más que nada porque yo cuando llegué aquí, como tenía cuatro meses, yo mi objetivo era coger nivel de inglés, coger soltura, y tenía claro que no quería vivir con españoles, y lo bueno es que practico inglés cada día, que es lo que quería. ¿Y cuánto pagas, en plan, compartir la habitación? Pago 160 a la semana, y estoy solo, en una habitación sola. Estuve en el FlatMage la primera semana, todo el día, actualizando, y vi uno que justo lo acabé de colgar, y le llamé. Yo fui la primera persona que contactó con él, y ya directamente le pagué el abón porque me gustó la casa, y ya me la quedé. ¿Y has viajado por Australia? Sí, sí, sí. He hecho to life coast en autocaravana, fui con cuatro amigos, alquilamos una furgoneta de seis camas, o sea, tres dobles, una furgoneta que flipas, con cocina, baño, tele, de todo, era una casa andante. Y nada, fuimos de Cairns a Brisbane, después bajé a Whitsundays, que son, bueno, la segunda playa más bonita del mundo, que eso fue lo que más me gustó, yo creo, del viaje. Y buce con tortugas, por la barrera de coral, y después fui a Fraser Island, que es una isla espectacular también. Porque estás en medio de la jungla, tú alquilas un 4x4 con tus amigos, aguas por los caminos de arena, no hay carreteras, es todo jungla, toda la naturaleza, no hay edificios, no hay nada construido. Lo mejor de tu experiencia en Australia y lo peor. A ver, yo creo que lo mejor de Australia es que cada día es una experiencia nueva. Tú cada día te levantas y por mucho que vayas a trabajar, es una experiencia nueva. Porque un día hay luna llena, por ejemplo, ayer, que iluminaba todo el mar, y me fui con un colega y unos cuantos más a hacer unas birras. De repente, mañana, pues mira, hoy, por ejemplo, han organizado de ir a una montaña a las 12 de la noche, a empezar a subir, a llegar ahí a las 3, a hacer unas cervezas y ver el amanecer. Que en medio de una montaña llegues tú a dos horas conduciendo, ¿sabes? Y mañana me voy a trabajar. Cada día es una experiencia nueva, por mucho que tengas tu rutina hecha. Y eso es lo que más me ha gustado. Y con el sueldo que de 20 horas te permite vivir bien, o sea, vivir como una persona que trabaja 40 en España, tienes una vida de puta madre. También viajar, aquí es muy fácil. Y lo peor, lo que echas de menos a tu familia y a tus amigos. Pero también te sirve para valorar. Claro, claro. ¿Qué tal la fiesta? A ver, yo con 19 años, pues como podrás comprender, salgo bastante de fiesta. Y diremos que bastante, bastante bien. Más que nada, también por la flexibilidad. Porque tú puedes escoger en ir a un sitio y pagar 15 dólares, 20, que es mucho, para mí es mucho. Y ir con puros australianos y puros australianas. Y la música será diferente. En cambio, también puedes ir al famoso Melbas, que es un club que solo es o fiestas brasileñas o latinas. Y los jueves, por ejemplo, todos los españoles van ahí, es gratis siempre. Y se lía siempre. Cada jueves, por ejemplo, no se falla el Melbas. Cuéntame un poco, porque el plantaje sur, ¿no? Sí, y yo aquí escogí Gold Coast por el surf, más que nada. Porque sí, yo lo había hecho unos cuantos veranos a surfear, tanto a Zarauz como a Portugal. Pero, claro, una semana no te da para ver bien. O sea, sí, te levantas, tal, pero no es lo mismo que... Y yo vine aquí y mi idea era escogerme un sitio donde hubiera olas y estar al lado de la playa para levantarme cada día e irme a surfear. Pero, por ejemplo, en Burleigh Hits, Kulangata, son sitios que cada día te levantas con olas y eso es una gozada. Yo cojo el coche, por ejemplo, y voy cinco minutos solo, antes de Broadbitch a Burleigh. He aprendido a surfear muy bien y lo bueno, para mí lo mejor, es que me levantaba a las seis de la mañana, surfeaba mis tres horitas y después me iba a trabajar. Trabajaba tres, cuatro horitas, me iba a la escuela y este era mi día. Y si me apetecía, después me hacía un poco de Uber o algo así, o unas cervecitas con los amigos. Gracias a vosotros por ayudarme a hacer este salto tan importante en mi vida, que dejé todo lo que quería para venirme aquí. Un beso. Adiós. Adiós.